Más flores en la tierra que rotas en el mar Hay mucho más azul que no despegas Más flores en la tierra que rotas en el mar Diga lo que diga, diga lo que diga, diga lo que diga Los más, son los ojos los más los que perdonan A todo condenar, la gente quiera más Y se enamora, y usa por el viento por el mar Diga lo que diga, diga lo que diga, diga lo que diga Los más Hay mucho más amor que odio Más flores en caricias de mala voluntad Los hombres tienen fe en la otra vida Y usa por el viento por el mar Diga lo que diga, diga lo que diga, diga lo que diga Los más Los más Los más Los más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Los más 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 Pero quiero ser algo más que eso, de la angustia Mi vida si es morir de amor, por amor tengo la albería Por amor ¿No se las he visto? Es este que nos deshacíamos No significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra de río Un amor como el mío no se puede cavarrar estando lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecho fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es solo un juego Suena